¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Tu Fórmula? Te saluda como siempre de este lado tu amigo Cristian Can. Y bueno, por supuesto que ya estamos más que contentos porque ya estamos en el fin de semana del cuarto Gran Premio de la temporada. En este caso, el Gran Premio de España, allá celebrando en el circuito de Barcelona. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que ha sucedido este viernes y este sábado. Primero hablando de las prácticas libres. El viernes, en general, la realidad es que el dominio fue de Mercedes. Tanto Hamilton como Bottas tuvieron un gran ritmo. Prácticamente nadie se les pudo acercar. Y obviamente ya dictaminaban. Hay que recordar que desde el 2013, todas las pole position han sido para algún piloto de Mercedes. Por lo que ya pintaba un poco el tono de lo que estaría pasando con esta escudería de las tres flechas. Sin embargo, ya para este sábado por la mañana en las prácticas libres número 3, Max Verstappen dio un golpe sobre la mesa. Tuvo un gran ritmo de carrera. Tuvo el mejor tiempo en estas últimas prácticas libres. De hecho, también Sergio Pérez estuvo promediando buen tiempo. Hablado del ritmo de carrera. Por lo que se veía que Red Bull podía competirle a Mercedes. Pero bueno, ya vendrían entonces las calificaciones. Y veríamos la hora de la verdad. Vámonos a la Quali 1. Evidentemente, las escuderías que están tratando de ir por los primeros lugares. Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren. Digamos que no tuvieron tanto problema. Aunque Lando Norris por ahí tuvo un pequeño inconveniente. Ya que cuando estaba marcando su primera vuelta rápida. Se encontró con mucho tráfico. Y esto lo frenó. Por lo que estaba en riesgo. Andaba en los últimos lugares para clasificar hacia la Quali 2. Sin embargo, ya después Norris en su último intento hizo un gran tiempo. Prácticamente voló sobre la pista. Y bueno, por supuesto, terminó no solamente accediendo fácil a la Q2. Sino que marcó el mejor tiempo. La verdad, Norris no deja de sorprender. Diciéndonos que esta será su temporada de consagración. Y bueno, hablando a otro también que no deja de sorprender. Es George Russell. Que con ese Williams, la verdad que no se espera mucho. Es un auto que sabemos es bastante deficiente. Comparado con otros autos dentro de la parrilla. Y bueno, logra de nueva cuenta estar en la Q2. La verdad hay que resaltar el trabajo del piloto británico. Que ha sido extraordinario. Desde prácticamente su aparición en la Fórmula 1. Y por supuesto, al que dejan fuera. Pues en este caso fue a Yuki Tsunoda. El novato de Alfa Tauri. Que por cierto, andaba muy molesto. Pues es un poco sorprendente también. Porque pensamos que iba a ser una gran temporada para Yuki. Y la verdad es que ha ido de más a menos. Nos sorprendió en la primera carrera. Pero después ha tenido varios errores. Y bueno, aquí la verdad es que no se esperaba que se quedara fuera de la Q2. Vámonos entonces ahora sí con la Q2. Y bueno, aquí lo primero me parece que sorprende. No sé si coinciden conmigo. Son los compuestos que saca Mercedes. Se esperaba por muchos que sacaran las llantas amarillas. Es decir, el compuesto medio. Sin embargo, no quisieron arriesgar. Y sacaron llantas rojas. Así que de esta manera empezaron a marcar buenos tiempos. Sin embargo, aquí me parece que Red Bull ahora contraataca. Si el primer round, digamos, estuvo más a favor de Mercedes. Ahora el segundo. Red Bull la verdad es que lo hizo bastante bien. También Verstappen marca un tiempo de verdad inhumano. Voló en la pista. Se quedó por muy lejos con el mejor tiempo de la Q2. Y después Sergio Pérez también marcó un tiempo buenísimo. De hecho, fue el mejor tiempo que hizo Sergio a lo largo de estas qualis. Él marcó 1.17669. Y bueno, a pesar de que no estuvo tampoco entre los mejores tiempos. Se quedó con el quinto mejor tiempo en esta quali 2. Y evidentemente le alcanzó perfectamente para pasar hacia la Q1. De hecho, los Mercedes volvieron a hacer otro intento. Específicamente Hamilton. Parece que le dolió en el orgullo que Max le sacara tanta ventaja. Sin embargo, no pudo igualar ese tiempo. Y bueno, también destacar lo que hicieron la escudería, sobre todo de Alpine. Tanto Esteban Ocon como Fernando Alonso clasificaron para la Q1. Cosa contraria a lo que pasó con Aston Martin. Que ya ni siquiera ni Fetel ni Stroll pudieron avanzar hacia la última calificación. Aunque bueno, Stroll se quedó con la posición 11. Sabemos que es la minipoll. Y veremos cómo les va el día de mañana. A ver si pueden recuperar algo. Porque sabemos que Aston Martin es de las escuderías que está decepcionando. Que pensábamos que iba a estar peleando por ese tercer puesto. Hablando de los constructores en la Fórmula 1. Y bueno, la verdad es que ha sido una temporada bastante complicada. Vámonos con la Q3. Y bueno, aquí primero nos vamos a hablar de McLaren. Me parece que aquí sorprende un poco. Porque Norris, como ya les dije, lo venía haciendo bien. Sin embargo, solo le alcanzó para estar en noveno puesto. En este lugar saldrá para el día de mañana en la carrera. Riquiardo muy bien. Como que sin dar mucho espectáculo. Sin que muchos hablaran de él. Se queda en la séptima posición. Así que McLaren siguiendo, demostrando que es una escudería muy estable. Que va a estar ahí peleando en lo más alto de la tabla media. Alpine, esta escudería que por fin vemos muchas mejoras. Se nota ya un buen ritmo en este cuarto fin de semana de Gran Premio. Hablando de la Fórmula 1. El caso de Ocon, que lo hizo muy bien. De hecho, se queda con el quinto puesto. Fernando Alonso no alcanza a hacer grandes tiempos. Se queda en décimo. Pero bueno, ya el hecho de que los dos Alpines estén en esta última clasificación de la Q3. Habla bien que están mejorando. Y me parece que van a seguir dando de qué hablar. No solamente este domingo, sino en lo que resta de la temporada. Y bueno, hablando de escuderías también. Que pintan bien. Los Ferraris también tuvieron buen ritmo. Lo han tenido con estas mejoras que han demostrado en este 2021. Sin embargo, el fin de semana pasado esperamos un poco más. No sé si podemos decir que decepcionó. Yo la semana pasada dije que sí me decepcionó a mí. Pero bueno, también hay que estar conscientes. Que los Ferraris no pueden tampoco dar un salto de competir con Mercedes y Red Bull. Con la temporada que fue paupérrima la del año pasado. Pero tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc están haciendo una buena dupla. Y ambos tuvieron buenos tiempos. Y para este Gran Premio de España, Leclerc saldrá en cuarto. Y hablando justamente de Carlos Sainz. Que podemos decir que es de casa. Aunque sabemos que él es madrileño. Y el GP es en Barcelona. Pero bueno, está en su país natal. Él saldrá en sexta posición. Así que puede tener posibilidad por que no algún Ferrari por pelear puestos inclusive de polio. Nos vemos ahora con el desempeño del mexicano de Sergio Pérez en esta Q3. Lamentablemente no le fue tan bien como esperábamos. Sí dejó que desear un poco checo. Hay que decirlo. De hecho va a arrancar desde la octava posición para mañana domingo en el Gran Premio de España. Inclusive tuvo hoy un pequeño problema con su auto. No lo pudo controlar. Hizo un pequeño trompo. Se salió un poco del asfalto. Así que bueno, no pudo marcar tiempo rápido. Digamos en su primera posibilidad. Ya después hizo un buen tiempo me parece. Pero ya no le alcanzó porque inclusive el tráfico, el estar digamos en la presión contra el tiempo, también le jugó en contra. Y bueno, insisto, va a salir desde el octavo puesto. Pero sí, la verdad es que esta calificación de checo no fue la mejor de todas. Y bueno, hay inclusive algunos que ya los critican. Hablando del trabajo tanto de Red Bull como del mexicano. Pero bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa. Porque sabemos que checo lo mejor que tiene es el ritmo de carrera. Y en eso, en las prácticas, estuvo marcando buenos tiempos. Así que yo creo que mañana puede tener posibilidades de pelear, por qué no, por un podio. Pero hay que decirlo. Tiene que mejorar y mucho el mexicano a la hora de calificar. Si bien es cierto, ya tuvo un segundo puesto. Pero en Imola. Pero hay que decirlo. No, no ha estado estable. Tiene que ayudarle a Max a seguirle compitiendo a los Mercedes también en la clasificación. Y bueno, nos vamos con los tres primeros lugares. Hablando primero de Valtteri Bottas. Que insisto, tuvo un gran ritmo de carrera. Se queda con la tercera posición. Max Verstappen se queda con la segunda. Igual, un gran trabajo. Muy, muy estable. De este piloto holandés. Y bueno, obviamente. Ya sabemos que Lewis Hamilton se queda con la pole. La pole número 100 en su carrera. Obviamente es un récord que prácticamente no sé si alguien va a poder alcanzar. Y lo que más sorprende es que Hamilton va a seguir consiguiendo poles a lo largo de esta temporada. Y las temporadas que se quede dentro de la Fórmula 1 va a seguir incrementando su legado. Sin duda, uno de los mejores pilotos en la historia. El mejor actualmente en la parrilla. Así que saldrá en la posición de honor mañana. Sin embargo, tiene que tener cuidado. Porque sabemos que Max Verstappen es muy bueno en la alargada. Entonces, mañana será un gran duelo. Un duelo muy bonito. Veremos si Bottas también puede meterse ahí en la pelea para liderar la carrera. Pero bueno, ya veremos porque será un fin de semana grandioso. Lo estás haciendo. El domingo, por supuesto, estaremos contigo analizando la carrera. Estaremos en vivo. Por supuesto, estarte pendiente en las redes sociales. Porque ahí te estaremos diciendo en qué horario estaremos en vivo. Por supuesto, junto a nuestro amigo Jorge Rosas. Que bueno, afortunadamente estará con nosotros ahí platicando, contorreando, por supuesto. Así que bueno, te esperamos mañana domingo. Para ver quién gana este cuarto premio de la temporada 2021 de la Fórmula 1. Por lo pronto, yo me despido. Mi nombre es Cristian Can. Esto es Tu Fórmula.